Se los cayó uno de los eventos que sería el día viernes, la cena que sí va a ser la cena a beneficio porque como vemos la situación de la provincia no está pasando buen momento así que la gente también económicamente no anda muy bien, así que bueno, tratamos de suspender el tema de la cena lo que sí se va a hacer el día sábado se va a hacer la clínica deportiva que se va a hacer acá en el quincho del gremio de APAP el festival también a partir de las 8 de la noche y el día domingo estaremos haciendo el festival a beneficio en el gimnasio del CEPAR donde la entrada va a ser un útil escolar y un alimento no perecedero Bueno, ¿qué repercusiones hubo en la comunidad cuando se empezó a conocer la noticia de la llegada del ex campeón mundial? La verdad que sí, fue buena, la verdad todo el mundo está con el tema de maravilla, de maravilla por todos lados donde va hablan de eso, para ser mi primer evento que vengo haciendo del año y que venía sin hacer evento, la verdad que es muy bueno para mí Los que se quieran inscribir en la clínica, ¿cómo tienen que hacer? Dirigirse acá al gremio de APAP, decir que vienen por el tema de la clínica también acá están en venta las entradas dejar su nombre completo, su DNI por el tema de los certificados también quiero aclarar que la clínica no es solamente para gente que está en el ámbito de boxeo es para la gente en general, porque lo bueno que él va a dar una charla sobre la alimentación ejercicio que se pueden hacer y un par de cosas que van a estar muy interesantes Bueno, también la invitación para el domingo en el CEPAR, algo solidario y bueno que realmente viene bien Sí, la verdad que sí, le tiré la idea para hacer algo solidario para repartir acá entre medio de los barrios a un comedor que necesite las cosas así que dijo que sí, va a dar una clase, él va a dar una clase de una hora más o menos pongámosle 45 minutos, una hora y está abierto a todo público gente grande, chica, niños, jóvenes, es para todo público Carlos, bueno, nuevamente destacar el esfuerzo que se hace para poder traer esta figura acá a nuestra ciudad Sí, la verdad que sí, el esfuerzo grande, también los contactos y la gente de APAP que me dio una mano grande en esto, que ellos mismos me dieron prácticamente el evento está cubierto por ellos, así que bueno quiero agradecerle a ellos, a la gestión de Chelo que para todo está, lo llamo a la hora que sea y él está ahí presente así que bueno, eso es lo bueno, tener un apoyo así Siempre que sea algo solidario y apoyando al deporte y a la cultura estamos presentes, quiero invitar a nuestro afiliado como dijo Carito Guerrero, va a ser una clínica totalmente gratuita por eso quiero convocar a todos nuestros afiliados igual vamos a salir a convocarlos nosotros a partir de mañana es un esfuerzo grande, más allá de que colaboramos entre todos no es que sale esto de fondos del sindicato tenemos delegaciones en toda la provincia donde cada secretario hace un aporte solidario bueno, con eso estamos dando una mano a Carlito y al deporte y a la cultura